¿Viviana? Vamos con el invitado. Vamos con nuestro invitado. Gracias, Andro. Un placer. ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Cómo les vamos? Bien. Bienvenido. Estamos ya al final de la carrera. Muy contentos. Según Giacobbe están terceros en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Muy contentos por infinidad de razones. Bueno, primero los números, ¿no? Multiplicamos por cuatro la cantidad de votos en las PASO comparado con 2019 en la provincia de Buenos Aires. Llegamos a casi medio millón de votos. Luego nos va a permitir a Carolina Píparo y a mí entrar seguros ya como diputados. Pero vamos por un millón de votos. Vamos por dos diputados más para armar un bloque liberal de Avanza Libertad de como mínimo cuatro diputados en el Congreso para ir de punta contra el kirchnerismo claramente y plantear con toda claridad, insisto, todas las reformas que Argentina tiene que hacer que son enormes, enormes. Y se pueden hacer muchas desde el Congreso. Por ejemplo, empezar a sancionar presupuestos donde el gasto público no exceda la montaña de recaudación que derrumban a la gente de trabajo. Hacer una gran reforma laboral que detone a estos sindicalistas mafiosos que no defienden a los trabajadores y que las empresas sienten que cuando contratan a alguien meten una bomba atómica por poco adentro, en lugar de un trabajador. Leyes por la inseguridad. Tenemos que aumentar las penas para homicidios y violadores, bajar la idea de inimputabilidad porque delito de adulto, pena de adulto, y que las penas sean de cumplimiento efectivo. Si llevamos 20 años, 20 años, no 13 a los bisoportos avianos, 14. Vos repasa a representar a la provincia de Buenos Aires que tiene un fenomenal problema de inseguridad, ¿no? Tenemos que ser muy claros con inseguridad. ¿Qué opinás de Berni? ¿Qué opinás de Berni? Un payaso. Un payaso. Que renuncie cuanto antes se dedica, que se meta en el Tiani, no sé si le dan lugar. Ya debería haber renunciado hace rato. Con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires hay que ser muy claro. Uno como legislador podrá hacer algunas cosas, no todo. La seguridad va a seguir dependiendo, lamentablemente, del kirchnerismo. Ahora, como político, debutaré como político cuando sí he elegido diputado, tenemos que darle un espaldarazo muy fuerte a la policía. Tenemos que decirle sí a la Taser, pero no solo sí a la Taser, que es una nimiedad decirle sí a la Taser, es decirle sí y el apoyo total al policía que usa su arma reglamentaria ya cuando dispara en defensa de un inocente contra un delincuente. El tema son los jueces que liberan gente que no debería estar en la calle. Los jueces de a poquito, como son adictos al poder, se van acomodando al cambio de discurso. Mirá, Juntos, cómo ha virado, Juntos ha creado la línea liberal ahora. En el 2019 me asesinaban por ser liberal. Me decían liberalote, plateísta. Mirá ahora, han creado... Todos cambian cuando la circunstancia conviene. Salvo nosotros, que decimos lo mismo hace 30 años. ¿Vano, te sentás a hablar con nadie? Sí, con todos. Con todos porque, a ver, la democracia tiene varios hitos. Uno es el voto. Que he dicho sea de paso, quiero que me expliquen a partir de la próxima elección si no podemos votar con la boleta única de papel. Porque esto de la boleta Sába es una vergüenza. Sí, claro. Nos hacemos la araquíri con el cambio climático y aquí seguimos votando con la boleta Sába. Con la ley de etiqueta. Tiene dos cuestiones, ¿no? Dejame decirte, voy a hablar con todos porque quiero lograr consenso de las cosas que hay que hacer para que Argentina... Déjese un país miserable, perdón. Traje solamente dos. No sabía que éramos tres hoy. Yo lo estaba mirando en el costado y estaba diciendo... Esta es la reforma que Argentina tiene que hacer para que algún día le vaya bien. Claro que sí, Clara. Esta es la reforma. Estaba pensando... Estaba por decir, Clara... No es nada original. Es simplemente lo que hacen los países a los cuales la gente le va bien. Dejemos de inventar el círculo cuadrado. Dejemos no de retenciones. La introducción dice Argentina lleva más de siete décadas de decadencia. Por eso, terminemos con esto. Pero terminemos con el chamuyo también, ¿viste? Terminemos con el chamuyo de pactos, consensos, sin para nada. Acordemos esto y, digamos, lo empezamos a aplicar mañana o pasado. Ese es el único consenso que hay que tener. Aníbal Fernández ha dicho que el que vote a la oposición, el 14, por su opositor, en realidad va a estar votando a sus propios verdugos. ¿Qué te parece? Yo diría... Viste que en psicología hay un típico fenómeno de proyección. Uno proyecta en el otro las miserias de uno. Pobre Aníbal está proyectando lo que significa votar al frente de todo para el votante al frente de todo. Pegarse un tiro en el pie y seguir votando a los mismos tipos que no han traído hasta acá. Ahora, yo no quiero dar... Vale para juntos eso también, ¿no? No quiero dar por sentado el resultado porque las urnas son las urnas. No, además hay que contar los votos con este sistema boletas donde te roban votos a patada. Necesitamos fiscalización. Los votos se cuentan. Esto está claro. Ahora, ¿cómo ves, independientemente de eso, el 15? Yo estoy obsesionado con el 15 de noviembre. Con el día después. Con el día después. Porque creo que van a pasar muchas cosas. Creo que el gobierno tiene que tomar decisiones. Está muy complicado el gobierno. ¿Le vaya mejor o le vaya peor? ¿Cómo lo ves vos? Porque vas a tener que hablar con un montón de gente. Bueno, yo ya te dije que mi voluntad de diálogo es total. Habría con todos para que acepten que esto es lo único que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer. Porque ya probamos siete décadas a la inversa y no fue como el traste. Yo te diría, dejá de preocuparte tanto por el 15 porque no va a ir mal de todas maneras después del 15. Lo que hay que preocuparse... Entonces por eso me preocupo. No, pero lo que hay que preocupar porque no es la séptima vez que no va a terminar yendo mal en medio siglo. ¿Pero cómo va a gobernar Alberto? Ya no fue mal seis veces y no va a ir mal una vez séptima. Lo que hay que preocuparse, tenés que estar muy preocupado para que esto tenga consenso. O sea, que tenga consenso la apertura al comercio, reducir el tamaño del Estado para bajar impuestos. La gente no va a pagar impuestos. Tener leyes laborales amigámicas con el empleo. Eso no lo estamos logrando imponer en la sociedad hasta ahora, en siete décadas. Tenemos que imponerlo de una vez porque, ¿sabes qué? Vamos a comer rebanada de viento si no es más buena onda que tengamos. En un seminario económico de hace una semana se habló de que la opción de la Argentina es o Rodrigazo o devaluación. ¿Estamos condenados a una de estas dos opciones? A ver, Argentina va a entrar en un periodo crítico gane o pierda el oficialismo. Gane o pierda. A ver, gane o pierda una legislativa. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires que es la que define el resultado, ¿no? Porque una legislativa ¿qué es ganar o perder? Bueno, hay consenso que ganar o perder es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires donde nosotros competimos contra toda la mafia de los varones conurbanos, los punteros, etc. Sí, vamos a una situación crítica. Ahora, yo digo que es importante que tengamos presente Avanza Libertad lo tiene el programa económico que hay que aplicar aprovechando la crisis que se avecina porque si no, Argentina va a salir de la crisis y si vuelve a ser lo mismo que hemos estado haciendo siete décadas como dice la introducción del documento vamos a terminar en la octava crisis. Yo lo que quiero es cortar con las crisis permanentes de la Argentina por eso este programa. ¿Nos esperas un minutito? ¿Cómo no? José Luis, acá lo que vos decís muy bien hay que cambiar una mentalidad política porque hay un sistema fíjate lo que pasa con el tema de la jubilación de Cristina que aparentemente es legal va a recibir dos millones quinientos mil pesos. Estoy leyendo tu capítulo de reforma previsional. Claro, justo. Es decir, más allá de los nombres porque nos quedamos en los nombres hay un sistema que lo permite. Sí, claro. Bueno, esto es el muro de Berlín que tenemos que derrumbar en Argentina que permite este tipo de abuso digamos, ¿no? Es claro que hay un sistema que hay que cambiar totalmente. No sé, en el tema jubilatorio si vos querés yo creo que le hemos dejado prestar atención a los abuelos en serio. Tenemos un sistema quebrado y al mismo tiempo hay 25 mil millones de dólares para los abuelos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que es lo que Cristina nos robó a los que aportamos en una FJP que es para los jubilados. ¿Qué hace el gobierno o los gobiernos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Le meten a pagar delitos. Sí, lo usan para prestarle a los amigos en lugar de dárselo a los jubilados. No era aquello de las delitos voy a pagar jubilaciones con los intereses. Todo verso, todo verso Alberto. Pero estos abusos no deberían pasar. Pero claro, vos tenés un sistema donde está metido la justicia, la justicia también es responsable de que pase esto. Yo creo que hay que cambiarlo. Nosotros estamos creo por el buen rumbo nosotros con Banco de Libertad. En La Matanza, por ejemplo, sacamos 30 mil votos, más de 30 mil votos y podemos meter dos diputados provinciales, Nahuel Sotelo y Constanza Morales Santos. Esta semana vamos a estar recorriendo General Rodríguez, San Martín, Pilar, Florencio Varela. ¿Cómo se termina con la inseguridad? Te digo porque muchos familiares míos viven en el conurbano y de verdad cuando... Yo le digo a mi mamá no salgas a despedirme, quedate adentro y me voy rapidísimo. Bueno, hay muchos pasos para terminar, pero hay un primer paso que creo que es político. Que es decir, se terminó esta cosa maldita del abolicionismo de Zaffaroni y la puerta giratoria. Puerta giratoria, claro. A la basura el abolicionismo de Zaffaroni. ¿Qué significa el abolicionismo de Zaffaroni? Es que han podrido la mente hasta en la escuela de suboficiales y oficiales de policía, donde los chicos salen con la orden de no matar, de no usar el arma. ¿Cómo un policía va a ser educado para no usar el arma? A ese delirio hemos llegado. Entonces, los jueces te fallan con complejo de culpa, los fiscales también, entonces tenés un sistema que no funciona. Entonces, ahí la política me parece crítico el rol que tiene diciendo a la basura el sistema de Zaffaroni, el que las hace las paga y vamos a condecorar al policía que usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente. Además de cambiar leyes, por supuesto. Pero acá se requiere una decisión política que no se está tomando. Por eso es tan importante el Congreso en el futuro. Por eso también es importante lo que digamos los políticos. Que los políticos pongan los huevos solamente en los ovarios y digan vamos a respaldar a la policía cuando usa su rama reglamentaria si es necesario matando al delincuente. Y punto. Esper, gracias por habernos. Un placer. Buen día. Gracias.